Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Otro tema tuyo o un cover? Un tema mío. ¿Qué tema? ¿Está acá? Sí, está ahí. Está en este tema. Pants. Pants. Bueno, es el track 1, Kevin Ng y este Pants. Sí. ¿De qué habla la letra para los que están acá mirando, escuchando y que por ahí no agarran una goma de lo que es el inglés? Pants es la primera canción que escribí en toda mi vida. ¿Este tema que vas a hacer ahora? Sí, el tema que vas a hacer ahora. Pants. ¿Pantalones significa? Pantalones, exactamente. Y lo que decía era que una persona me enseñó a doblarme los pantalones de la forma cool. ¿De la forma? Cool. ¿Cómo es? Ah, ¿para arriba? No, sí, de la forma... No sé. Ah, ok, hay que escuchar. No, la forma arriba es que lo dobrás para arriba, lo dobrás para el costado y lo dobrás otra vez para arriba. Entonces te queda apretadito. Perfecto. ¿De esto habla esta canción? Y después, como todas las mañanas, me tengo que acordar de esta persona porque me enseñó a doblar los pantalones. Ok. Bueno, Anastasia Falcón está en vivo. La aplaudimos, por favor, para los que están afuera, para que sepan que la están mirando, que la están escuchando. La verdad que muy linda voz. Y también muy linda la forma de tocar la guitarra, el golpe, el ritmo que le vas metiendo solita con el micrófono. Bueno, llega gente al baile y la tenemos acá en vivo. Anastasia Falcón, atrás de Vorterix.com You taught me how to roll my pants the cool way Now every morning I will think of you You said you roll it up, fold it across, roll it twice and there you go Out you go Out I'll go And you taught me how to touch you in the right ways Now every night I'm stuck thinking of you You taught me how to touch you You taught me how to touch you in the right ways You taught me how to touch you in the right ways Now every time I sleep I'll think of you And how you'll go How you'll go And how I can't let go Cause I still wanna roll my pants the cool way And I still only know how to touch you 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 Aplausos, por favor, para Anastasia. Bueno, muy lindo, eh. Muchísimas gracias. Bueno, recordame, por favor, la fecha que tenés para los que están escuchando la radio, para los que están mirando, para los que están acá en este momento en Ciudad Emergente. ¿Cuándo es tu presentación acá en Buenos Aires? Ahora, el 27 en el Samsung. 27, hoy es 22. Sí. Próximo fin de semana. Exactamente. Bueno, y tenés Facebook, página, Twitter, SoundCloud, YouTube, todo. Todo lo invitaron allá en Yanquilandia, así que tendrías que tener todo. Sí, tendría que tener todo, pero Twitter me da un poquito de miedo. ¿Y qué tenés? Tengo Facebook, Anastasia Falcón. Bien. Music, Anastasia Falcón, Music. No. ¿No? Ok. Esta es la información que me dieron, ¿no? Después, este, Bandcamp, también Anastasia Falcón. Ahí tenés para descargar este EP. Exactamente. Tricot. Sí. Y después, también, mi página web es Anastasia Falcón punto com. Perfecto. Bueno, gracias por venirte al estudio de Waterix. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y quedaremos en contacto. Acordate del tema, ¿eh? Lo tenés que cantar, pero no es tanto de tu género, pero sí. No, está bueno. La forma de cantar tuya va a quedar bien este tema de Rise Against. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Anastasia Falcón en vivo en Waterix. Nos quedan unos 20 minutos hasta las 7 de la tarde. Estamos en vivo y en directo desde el Centro Cultural Recoleta. Va cayendo gente al baile. Y enseguida retomamos con mucho más. Saca la cuenta. Deportes. Más rock. Más Ramiro Quesada. Más todo solo.